Buenas tardes, aquí chequen el segundo gameplay de Fennish Rite y Satorney. Vamos a continuar con este... con este gameplay, con este let's play más bien. Y bueno, recordad que ya hemos pasado el primer juicio, ha quedado todo en el aire, la sospechosa es la vieja esta, la bolsa vieja. Y bueno, a ver qué se nos viene ahora. Vais a escuchar un martillo de fondo, están martillando como si no hubiera un mañana aquí mis vecinos, así que siento mucho si vais a escuchar un martillo en más de una ocasión. Espero que con la música del juego se escuche menos. Vamos allá entonces. 18 de octubre, Buffet, Rite & Co. Vamos a ver qué nos cuentan. ¡Uf! ¡Vaya día! Este no es momento para relajarse, Nick. Dime, ¿crees que VP tiene alguna oportunidad? Supongo que dependerá de las personas... de las personas, claro que sí, de las personas mencionadas en la sesión de hoy. Llevo días sin grabar Fennish Rite, así que si tengo algún lapsus con alguna voz, disculpadme. ¿El director y la productora? Sí, ellos dos. Bueno, ¿qué estamos esperando aquí entonces? Vamos a ir a... vamos a los estudios. Pues nada, vamos a los estudios, pero antes vamos a preguntarle cositas. ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Qué creo? Oh, pues... ¿por qué no hacemos lo que acabas de decir? Ayer... tenemos que obtener información sobre el director y la productora. Oh, cierto, entonces no tiene sentido quedarnos aquí. ¡Eso es lo que yo decía! ¡Vámonos a los estudios lo antes posible! Eh... ¿Alguna idea? Mmm... Todavía no tenemos información suficiente para organizar el caso. Es exactamente lo mismo que dijiste ayer. Admítelo, no tienes ni idea de lo que ocurrió. No tenemos información suficiente. La verdad es que Maya a veces es una vacilona de cuidado. Vale, eh... ¿Distintivo el letrado? No, porque... a ver, ninguna de estas pruebas realmente... No creo que Maya nos pueda aportar nada realmente, así que... Vamos a ir directamente... Centro de detención... Vamos a ver si a mejor Powers tiene información. 18 de octubre, parece que sí. 18 de octubre, centro de detención, cuarto de las visitas. Oh, señor White, ¿qué haces por lo de antes? Eh... De nada, tuvimos suerte, la verdad. ¿Y que lo digas? Eh... Mejor no. En fin, OVP, ¿tiene alguna pista que pueda orientarnos hacia el camino adecuado? Mmm... Lo siento, pero no. Acuérdese de contarnos todo lo que recuerda, aunque le parezca sin importancia. Mañana... Mañana no podemos depender de la suerte otra vez. Sí. Ay... Ay, que casi... casi llora. A ver, el director. ¿El director no estuvo presente durante el ensayo matinal? Sí, sí, estaba allí. Dirigía los movimientos del Samurai Docero y del Magistrado Malvado. ¿Por qué no nos lo había dicho hasta ahora? Bueno, es que el estudio nos pidió que no dijéramos nada. ¡Eso no tiene nada que ver con esto! Podría repetirme, pero ni que es un abogado novato, recién salido de la facultad. ¡El día que pierda será horrible! Mmm... Ya entiendo. ¿De qué lado está ella? No nos está ocultando nada más, ¿verdad? No, no, espero que no. Eso es, pero... ¿Los seguidores se cuelan a menudo en los estudios? No, no, que yo sepa. La vigilante es bastante severa con ellos. ¿Pero no dijo ella en la declaración de hoy que solían merodear a menudo? Los críos adoran al Samurai Docero con verdadera pasión. Supongo que se cuelan cuando ella no está mirando. Eh, pues... No nos aportas gran cosa, Powers. Eh... Quizá la foto... En cuanto a esta foto... ¿Sí? Es real y absolutamente cierto que no es usted, ¿verdad? Eso es. Ay, estuve durmiendo en mi camerino todo el tiempo, es la verdad. Pero... ¿Pero quién pudo haberselo puesto? ¿El traje estaba en su camerino? Sí, supongo que alguien se coló y la cogió mientras yo dormía. ¿Pero quién? Plano, lógicamente, no nos consigue nadie. La lanza de Samurai... ¿Acerca el arma del crimen? Eh, sí. La lanza es muy pesada. Sí, pesa bastante. No creo que una persona normal pudiera utilizarla con soltura. Hmm... ¿Y esa es la lanza que se partió o algo así? ¿Durante el ensayo de la mañana? Oh, sí. Perdí el equilibrio... En una patada con giro. Y rompí la lanza. Pero la vigilante arregló en un momento. Con cinta adhesiva, nos dijo. Hmm... Ah, Will. No tienes absolutamente nada, realmente. No os has aportado nada nuevo. En fin. Bueno, sí. Lo del director. Lo del director sí que es importante. 18 de octubre, 14-16. Global Studios, puerta principal. Aquí vas... Ah, no. La vieja estaba detenida, me parece, ¿no? Aquí no hay nadie. Bien, ahora que no tiene a la señorita Olva... Ahora que tiene a la señorita Olva detenida, supongo que no tendrán a nadie más para sustituirla. Mira, se han dejado los domus, ¿eh? El puesto de vigilancia. ¿Qué? No iba a comérmelo. Tío, se los iba a comer. No me puedo creer. En fin. Vamos a husmear. Eh... Lo real que contrae las cámaras de vigilancia. Uh, parece que hoy ya lo han apagado. Hombre, lógicamente. Si no está la vieja, pues... ¿Qué van a dejar ahí? Eh... El puesto de vigilancia. El señorita Olva debe degustar de la comida basura. Hay montaña sobre su mesa. Eh, esto ya os lo han dicho. Eh, aquí no hay pistas. Vale, pues... Supongo que tendré que ir a otro sitio. Porque está claro que aquí no hay absolutamente nada. El tema es... Voy al estudio número uno. Voy a... La zona de empleados. Creo que voy a ir a la zona... No, voy a ir a la... Voy a ir a la zona de empleados, de hecho. A ver. ¿Qué hay por aquí? 18 de octubre, Global Studios. Zona de los empleados. Mira, es la ayudante. ¡Ey! Aquí está la ayudante. Hola, los abogados de VP, ¿no? Me han hablado del juicio. Vente abajo, chicos. ¡Oh, ho, ho! Muchas gracias. ¿Es verdad que cogieron el lado vigilante? ¡Oh, oh! Eh... ¡Jo, jo, jo, jo! De hecho, acaba de llamarme. Me ha pedido que tape el desagüe. ¿Se refiere a ese de allí? Eh... Sí, ese que está tapiado, parece. Vaya, qué chapuza. Lo sé, lo sé. Lo sé muy buena con el bricolaje. Perfecto para un ayudante, ¿verdad? Sí, pero usted trabaja en los accesorios y los decorados, ¿verdad? Sí, eso es. Solo que muchas veces, cuando termino de arreglarlos, están peor que al principio. ¡Oh, oh! Bueno, eso son cosas que pasan. No se preocupe. Tiene razón. Dejaré de preocuparme. Personalmente, creo que debería preocuparse un poquito más. Esto, si me perdonan, tengo que irme al puesto de vigilancia. Se supone que debo sustituir a la señorita Olva. Bueno, pues hasta luego. Buena suerte con su investigación. Bueno, supongo que aquí voy a tener que, entre otras cosas, Dios mío, qué puto concierto entre los martillazos y el perro que está dadrando aquí abajo. Dios, en serio, eso que estoy con los cascos. Pido disculpas si se escucha mal. En fin, vamos a ver la zona tapiada. ¿Así que el seguidor del que hablaron hoy en el juicio, entró a través de ese desagüe? Eso parece. Supongo que lo han tapado a toda velocidad. ¡Ey! Oye, Nick. Si ese desagüe está tapado, el crío no podrá volver a entrar. Esto ya, creo que esa era la idea, ¿no? Me da un poco de pena por él, latino. ¿Qué? ¿Quieres arrancar la rejilla y abrir el desagüe? ¿En serio, Nick? ¿Podemos? Oh, lo dice en serio. Creo que debería abrirlo, porque... No sé, es que por tocar los cojones, sin más. Voy a abrirlo. Bueno, ciertas cosas están hechas para romperlas. Eso, ¿sabes, Nick? A veces eres bastante guay. A veces. ¡Ya! Ya está. Ahora los críos volverán a estar contentos. No, ¿qué hay que hacer? Pero es bueno, porque si el crío se cuela, podemos interrogarlo, al fin y al cabo. El tema es... Hombre, todo lo demás está inspeccionado desde la última vez. Y no veo nada relativamente nuevo. Vamos a ver. Los restos de la comida del otro día están sin recoger. Estoy demasiado conmocionados para limpiar. Hay un hueso de chuleta en uno de los platos. Dios, y una pared que se está cayendo aquí, pero a trozos, delante de mis narices. Dios mío, los vecinos como se están cebando. En fin... ¿Y a dónde vamos exactamente? Al camerino, quizá. Aquí hay alguien. 18 de octubre, Global Studios, camerino. Aquí estaba el toque del Samurai de Acero el día del asesinato. Al menos eso es lo que dice el señor Powers. Supongo que alguien se coló y lo cogió mientras él dormía. Pero Nick, ¿y si Powers no hubiera estado dormido? ¿Qué tendría pensado hacer el asesino en ese caso? Oh, tienes razón. Hay algo nuevo. O sea, aparte de todo lo que tenemos por aquí. A ver esto. Aquí hay bastantes productos de belleza. Según Mario, esa peluca fue utilizada en una antigua serie de televisión. Samurai Fandango, Nick. Que no te enteres de nada. A ver, explícame cómo puedes identificar una serie solo por ver una peluca. Es que me gustan bastante las pelis de Samurai. ¿Bastante? ¿Solo bastante? En fin. Examinamos esto, hay aperitivos en la mesa y deben dárselos a los empleados. Algunos dulces, refrescos... ¡Espera, Nick! ¿Qué pasa ahora? Estos aperitivos están caducados. Pues no te los comas. Son aperitivos, se supone que son para comérselos. Te jodiste. Es que no hay nada sospechoso aquí. La bolsa del señor Powers cabrá en su interior. ¡Ey! ¿Presa amarilla? ¡Wow! Estoy un poco alucinada. ¡Vaya, deja eso! ¿Hombre es lobo en Marte? Tengo que comprármelo. ¡Ja, ja, ja, ja! Puto Nick le acaba de dar la vena del cotilleo, tío. Aquí no hay nada. ¿Y si vuelvo atrás? Es que... ¡Oh, hola! ¡Oh, vaya! Parece un poco fuera de lugar. Es por la ropa, ¿verdad? Pensé que mi chaleco de camuflaje daría el pego. En plan, mi gina de seguridad alternativa. Pues vale, lo que tú digas. Los estudios. Venga, háblanos de todo. ¿Qué tal van los estudios? Hay policías por todas partes. ¡Es terrible! Apenas me dejan limpiar. Dicen que no quieren que altere las pruebas. Ni siquiera he recogido los platos de la comida desde el día del crimen. ¿Se refiere a los platos con huesos que están en la zona de empleados? Eso es. ¿Puedo creérselo? Eh, sí, me lo creo, porque ya os he visto. ¿Los quieres poner aquí muy a menudo? Bueno, no creo que en realidad haya tantos, pero sí que hay uno que veo a menudo. Siempre está curioseando por los decorados o haciendo fotos como cautivado. Deberían ver la mirada de la vieja charlatana cuando lo vea a aparecer. Da miedo. Pero a ella no se le da nada bien a taparlo. Entonces no es tan buena vigilante. Oí algo durante el juicio esta mañana. Dijeron que el director y la productora estuvieron aquí el día del crimen. Oh, lo siento. Yo estaba en el almacén de accesorios, así que no los vi. Pero supongo que estuvieron aquí. Al jefe del estudio no le apetecía mucho que hablásemos. ¿Entonces intentaron proteger al director? Más bien a la productora. La productora es la auténtica estrella aquí. Ella salvó estos estudios cuando estuvieron al borde de la quiebra. Creo que no estaríamos aquí a hora de no haber sido por la productora. La productora, ¿eh? Uh, 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 uh. ¿Sospechosa? Quizá. Quizá le tenga que presentar algo a esta tía. De momento no he conseguido ninguna pista desde que estoy aquí. Pero es que a ella que naices le voy a enseñar. Ella no sabe nada al parecer. Eh, exterior del estudio, la zona de empleados. Es que el exterior de... El exterior del estudio no creo que haya nadie. Vamos a volver al camerino a ver si me he dejado algo atrás. ¿Qué pasa? ¿Quiénes sois? ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto, tío? Vaya nerd. Uh, somos... Un momento, usted primero. ¿Quién es usted? Tío, un aspecto bastante sospechoso. Lo que te digas, pringada. ¿Cómo que no sabéis quién es el gran Salmanera? Yo veo las mejores series. ¿El Seguridad Acero? Mío. LLC. Lee los créditos. ¿En serio? ¿Es usted de esa Salmanera? Lo siento. Es que usted con esa pinta... Lo siento. Dios mío. Vaya, deja de ser tan... Tan superficial. Dios mío. Ayer con... En el último... Bueno, en el primer episodio de este caso, compadre, es igual. Como lo vio ahí todo Wolverine, todo Lobez, ¿no? Todo... Dios, da igual. Si diga lo que diga me vais a criticar por el doblaje. Así que da igual. Cuando lo vio el primer día, la tía diciendo que era culpable. Eso por ver de apariencia. Da igual. No pasa nada. En serio. No problem. Oh, Dios mío. Y le doy carita con lengua. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Así de cerca. Oh, sí. Genial. Genial. Y babas. Dios mío. Un gacosador. Lo que nos faltaba. Oye, ¿te mola el cosplay, no? Porque ese traje que llevas es de PM. ¿Qué dices? ¿En serio ha dicho esas palabras? Habas de PM que ya sabéis lo que significa. Y babas, por cierto. ¿DPM? ¿Pero qué? Oiga, está usted zaneando. ¡Buf! Sobrecarga. Sobrecarga. ¡Buf! ¡Has disparado mi poder creativo! Dios mío. Y con lenguaje de WhatsApp. Lo hizo. Con lenguaje de M, señor. Sí, sí. Yo mío. La princesa rosa. Dios mío. Lo está sexualizando. La continuación del Samurai de Acero. La princesa rosa. ¡Guerra de Little Old Tokio! ¡Guau! ¡Guay! ¡Para de sorprendido! ¡Lol! ¡Qué tío más raro! ¿Es la princesa rosa? ¿Y por qué tiene que ser Little Old Tokio? ¿Por qué no un hombre guay como Neville Tokio? Eh, vaya, debemos hablar sobre lo que significa guay. Pero, aunque eso no es guay. A ver, hablemos del día del crimen. ¿No todo algo fue lo habitual del día del crimen? Eh, ya sé quiénes sois. La vigilante habló de nosotros, ¿eh? Eh, exacto. Fue un día bastante normal. Repasamos la escena de acción por la mañana. Después tuvimos una reunión desde la hora de comer en la calabana del Estudio 2. Estuve tan ocupado que no tuve ni tiempo de comer. Caí está triste. Había chuletas, ¿verdad? ¡Sí! ¡Apsta! Odio perderle las comidas. Sí, sí, tiene toda pinta. ¡Nick! ¿Qué significa apsta? Ni idea. No sé si es apesta o algo así, ni idea. Estoy reunido desde el mediodía hasta las pasadas de las cuatro. Con la productora y con unos peces gordos de la cadera. Eh, la hora estimada de la muerte del señor Hammer es a las dos y media. Si ha dicho la verdad, esa reunión le da una coartada. La productora. En cuanto a la productora que estaba en la reunión con usted... Oh, ¿se refiere a Dee Básquez? Sí, porque se leerá así, porque no creo que sea The Básquez. De-e-básquez. No, Dee Básquez. Es más lógico. Aparte, en inglés creo que sentí que le era así. Ella es un genio. Mola que lo flipas. Aunque da miedo. Sudores. Sí, bueno. Lleva sudando desde que lo conocimos, en realidad. O sea, desde que apareció antes. No está. Ella salvó a los estudios cuando estaba en el borde de la desaparición. Es la que hizo posible que yo crease el Samurai de Acero. Tuve una reunión con ella el día del asesinato, ¿verdad? Sí, estuvimos juntos desde el mediodía hasta las 16. Todo el tiempo. Qué raro se me hace hacer la voz de este tío, pero creo que le pega. ¿Quiénes son exactamente los peces gordos de los que todo el mundo habla? Oh, en jefe de la cadena hay varios patrocinadores. También unos de producción. Se metieron en una limusina y quedaron aquí alrededor del mediodía. Tensión máxima. Sudores. ¿Estuvieron con usted todo el tiempo? Sí, por desgracia. Son todos viejos, canosos. Ceño Fruzzi. ¿Por qué cada vez que hace una acción tiene que poner específicamente esa acción? Bueno, suelen a testigos bastante fiables. Pues nada, no sé si a lo mejor le tengo que presentar algo. Por ejemplo, esto. Este es VP, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Bueno, mire, está arrastrando el pie, claramente. Oh, claro, el director que había conocido la lesión. Estaba allí. ¿Y la lanza? Intento no prestar mucha atención a las cosas que no interesan. ¿Por qué me mira fijamente de esa forma? Es un acosador. Dios mío, vaya, en serio. Pobrecita. ¿Y esta? Tarjeta llave. Y Amaya sigue mirando mal. Por cierto, distintivo de letrado. A ver qué dice. Ah, a la mierda, no nos hace caso. Y Amaya sigue mirando mal. Amaya está llorando, la pobre. Tiene miedo. Está acojonada con este tío. Meh. ¿Y a dónde voy exactamente? O sea, a ver. Está claro que a este no le voy a sacar nada. Así que, a ver, zona de empleados. No he ido al estío del estudio todavía, creo. Voy a tener que ir allí, porque está claro que al buffet no hago nada. Y en el centro de detención no hemos sacado nada en limpio de momento. 18 de octubre, entrada al estudio 1. Oye, Nick. Parece que el inspector Ganshaw no está aquí hoy. Tienes razón. Probablemente estará hasta el cuello de papeleo después del jaleo de hoy en el juicio. Oye, Nick. ¿Te acuerdas de ese estudio 2 del que hablaron hoy en el juicio? Está al final del camino del árbol caído, ¿verdad? Sí. Creo que eso fue lo que dijeron. Pero que el director y los demás estén hoy allí. Es nuestra oportunidad, Nick. Vamos a investigar. Bueno, pues... Obviamente voy a hacerle caso a Maya. Porque es que no tengo otro camino al que ir. Supongo que en el estudio 1 no va a haber nada nuevo. Imagino. Este lugar está desierto. Ahora, puerta abierta o puerta rota. Nick, ¿qué ha sido servido? Juraría que ha sido en el interior de la caravana. Tiene que haber alguien dentro. ¿Hola? No hay respuesta. Esto me parece bastante sospechoso, Nick. Vencemos. No creo que le vamos a irrumpir de esta manera. Oh, está cerrada. ¿Qué? ¿No tenemos una llave? No, pero probablemente habrá una en el puesto de vigilancia, a la puerta principal. Lo que pasa es que estamos esperando. Vamos a cogerla. ¿Será si nos dejan? Pues nada, probablemente voy a tener que volver. Salvo que... Puede examinar. Espera, espera, espera. Voy a examinar por si acaso. Vamos a examinar cositas. Eh... ¿Aquí? Un incinerador. Parece que acaban de instalarlo. Ya está cubierto de jean. No deben de limpiarlo mucho. ¿Y esta caravana ahí, gigante? Una pequeña furgoneta. Utilizada para trasladar personal y material. Está en buen estado. Debe de funcionar bien. Venga, damos una vuelta. Eh... Quizás si tuviera permiso de conducir. Nick, ¿no tienes permiso de conducir? No, pero mira, tengo esto. Ja, ja, ja. El distintivo de letrado. ¿Por qué habéis hecho este distintivo de letrado, Nick? Ja, ja, ja. Ay, Dios, le encanta. Vale, es obvio que esto no va a decirnos nada. Hay un número 2 muy grande pintado aquí. ¿Sabes por qué este es el estudio 2? Elemental. Probablemente. No sé por qué parece... No se parece nada a un estudio. Sí, en realidad. No tiene nada. No tiene pinta. Parece que aquí comieron dos personas. No queda nada en los platos. Oye, aquí también comieron chuletas. ¿Qué manía entiendes aquí con las chuletas? Bueno, siempre hay hueco para una buena chuleta. Pero hay algo que parece tan fuera de lugar. ¿Qué? No lo sé. Es solo una sensación extraña. ¿Y esto? Eh... Vale, esto me lo puedo saltar. Meh. Está fuera de lugar. Eh... Pero es que aquí no hay nada más que pueda examinar, parece. La puerta, lógicamente, no. Eh... Eh... ¿Y por aquí? Si nos fijamos bien, parece que esta caravana lleva aquí bastante tiempo. No creo que esto sea parte de un decorado temporal. ¿Y estas cajas? Aparecen materiales para hacer un decorado de película. Llevan aquí bastante tiempo. Pero podría ser un depósito de chatarra. Eh... Nada nuevo. ¿Y esto? Aquí hay unas flores. ¡Guau! ¡Qué bonitas! Alguien se ocupa muy bien de ellas. Eh... No te acerques mucho. Esa valla parece peligrosa. Eh... ¡Ey! Hay una que está torcida, de hecho. Aquí hay una que está torcida. Meh. A saber. Supongo que aquí no hay nada. De momento. No puedo hacer nada. No puedo entrar. Así que voy a tener que ir al puesto de vigilancia. A ver que me den el... A conseguir la llave, quiero decir. Eh... Puerta principal del estudio. ¡No! Adiós mi voz. Adiós mi voz. ¡Ajá! ¡Otra vez usted! ¡Ah! ¡Qué groseros! Ni que hubieran visto un fantasma. Ha regresado muy... Ha regresado muy pronto a su puesto de trabajo. ¡Oh! La policía me ha soltado. Ya lo ve. Encontré un traje de samurai de acero de repuesto. Le pidieron que me lo pusiera. ¿Puedes imagina... Puedo imaginárselo? ¿Cómo iba a ponerme yo a un adorado anciano? ¡Ese traje tan gigantesco! Eh... El señor Power es bastante alto. ¿Cuánto vieron que no me lo podía poner? ¡Me pusieron en libertad! Supongo que eso... La elimina la lista de sospechosos. En cualquier caso... ¡Tes eres don Majadero! ¡Estenciona! ¡Nunca olvides ofensos, tíos insultos! Y no va a obtener más información de mí. ¡Mis labios están sellados! Pues para ser... Pues para tener los labios sellados... ...habla bastante. ¡Partión ahora! ¡Uno, dos y tres! Esta mujer es demasiado cargante. Puedes terminar la frase. Es muy cargante esta señora. Al propósito... De aquel creo que... Dijo haber visto... ¡Cuando vuelve a ver, me lo carga! Nick, fíjate en sus ojos. ¡Lo hice en serio! Está loca. En cuanto al director, el que estuvo aquí el día del asesinato... ¡Me lo voy a ver, me lo cago! Nick, creo que se ha vuelto loca. Sí, se ha vuelto loca. Se ha vuelto muy loca. Y el tema es que ahora mismo no tengo ni puta idea de qué hacer. No hay ninguna prueba que le pueda enseñar. Así que... Vamos a ir a la zona de empleados. A ver si su... ¡Eh! ¡Wow! ¡Ey! ¡Oye, espera! Eh... Apuesto a que entró por ese desagüe. ¡Oye, esto, chaval! ¿Cómo te llamas, pareguita? No soy un niño... Espera. ¿Cómo le pongo... ¿Qué voz le ponga a este niño? Porque este niño tiene cara de... Tiene cara de Kani. Tiene cara de estos niños... De estos niños desagradable. Bueno, Kani no, pero desagradable. No soy un niño, así que no me hables así. Pero tú, tú eres un niño. Vaya, niño más mal educado. Así no se le habla a un adulto. Aquí no hay ningún adulto, tía hippie. ¿Tía hippie? Nick, creo que se está pitorreando de mí. Pero si has sido tú la que ha empezado. Menudo listillo. Me llamo Kani. Kani Hawkins. No me voy a llamarme, chaval. Y te rejo aquí mismo, Facinerosa. Hostia, tío. Está loco. Ey, ¿esas palas de verdad o es de plástico? De esta de los chinos. En fin. El Samurai de Acero. Ay, mía. Está zumbado el niño. Así que tú eres seguidor del Samurai de Acero. ¿Cómo estás pronunciado ese nombre? Facinerosa. Dios mío, pero si la ha preguntado Fénix. ¿Qué quieres decir? Estamos a favor del Samurai de Acero. Ja, ja, ja. No vas a engañarme. Vale, entonces. ¿Qué fue lo último que dijo el mesonero del capítulo 8? Ja, qué fácil. ¿Cómo sin patatas fitas? Joder. No está mal, chaval. Cuidadito. ¿Qué están haciendo? A ver, ¿qué ocurrió? ¿Oíste algo de lo que pasó el otro día? Tú estabas aquí, ¿verdad? ¿Viste algo? Él, él. Él, siempre. El Samurai de Acero siempre gana. Siempre. Sí, yo los vi. Los vi todo. Lo vi todo. ¿Qué? Pero, pero no os voy a contar nada, pringados. ¿Qué espera? ¡Suéltame! Joder, se ha pirado. Se ha alargado. Se ha caído algo de la mesa. El crío ha chocado al salir y lo ha tirado. ¿Un frasco? Pregunto qué haría esto aquí. Frasco vacío guardado en el bolsillo. Bueno, pues vale. Bueno, la primera prueba nueva. Desde que hemos empezado hemos necesitado más de 25 minutos. Bueno, ¿qué ha dicho el crío? Es que lo vio todo. Uf. Esto complica un poquito las cosas, quizá. Es que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero este crío se ha ido. Perdón. Al camerino no creo que fuera. Así que iría a la puerta principal. ¿Uf? ¿Y esa vieja charlatana? Qué raro que haya abandonado su puesto. ¡Eeeh! Eh, Nick. ¿Esa era ella? ¡Docente! ¡Bajadero! Eh, pues sí. Parece que está persiguiendo a ese crío. ¡Tiene! ¡Tiene razón! ¡Oh! La vieja ha topezado. Vaya, parece feliz. Normal. ¿Y quién no? ¿Y qué hacemos entonces? Eh... Es que no queda nada. ¿El tablón? El tablón no lo he explorado hasta ahora. Un plano aéreo de los estudios. A la derecha se encuentra la zona de empleados. A la izquierda están los estudios propiamente dichos. Aquí no hay nada. La puerta. La entrada principal de los estudios. Probablemente habrá algún policía de patrulla. ¿La caravana? Una furgoneta del estudio. Probablemente se usa para cargar material de rodaje. Pues no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Y aquí? ¡Ey, ey, Nick! Es nuestra oportunidad. Examinamos su puesto. Buena idea. ¡Oh! Aquí está Nick. Y la llave de la caravana. La llave de la caravana del estudio 2. Nos la llevamos pastada, ¿verdad, Nick? Bueno, pues nada. Aquí nosotros robando cosas. En plan... Somos los defensores de la justicia, pero robamos. Pero bueno, qué narices. Robamos para perseguir la verdad. Maldita sea. Nadie nos puede culpar por ello. Vale, vamos a ir de nuevo al estudio 2, supongo. Y aún no apareció Gansho en todo el capítulo. Tío, ¿qué está pasando? ¿Por qué no viene Gansho aquí? Vale, pues nada. Sigue martillando por aquí. No pasa nada, nada nuevo. Por todo esto. Y bueno, vamos a examinar. Vamos a examinar. Y vamos a ver si podemos abrir la puerta. De pronto sea la llave que tomamos pastada en el puesto de vigilancia funcionará. ¡Oh! Se ha abierto. Genial, vamos, Nick. ¡Qué impaciencia! Bueno, tú primero, Nick. Ah, ya decía yo. Es en plan... Bueno, vamos allá, pero tú primero. En plan, pues si pasa algo. 18 de octubre, caravana del estudio 2. ¡Ah! Hay alguien aquí. Nombres. Mierda, me ha sido el nombre de hombre. Bueno, da igual. En nuestros nombres somos abogados de WP y... Ya veo. ¿Y quién es usted? D. Vázquez, la productora. ¿D. Vázquez? Es bastante atractiva. Ojo, eh. Oh, Nick, Nick. Te van las milf, eh. Ojito. El día del crimen. Me preguntaba si podía hablarme sobre el día del asesinato. ¿Señora Vázquez? Guión. Disculpe. Guión. Busco algún guión. ¿Un guión? El Samurai de Acero, capítulo 13. Lo necesito. Mmm. ¿Podríamos hablar un poco sobre el día del crimen? Necesito leerlo. La tía está pasando de ellos como de la mierda, absolutamente. Así no vamos a llegar a ninguna parte. El Samurai de Acero. Mmm, nos encantaría hacerle unas preguntas sobre el Samurai de Acero. ¿Señora Vázquez? Lo van por la tele, todas las semanas. Lo único que tengo que decir al respecto. Nick, nos está diciendo que veamos la tele, tendré morro. Oye, no te enfades conmigo. Siempre se cabrea con Fénix, tío. Dios, pobrecito. En cuanto al director Salmanela, ¿no? ¿Cuál es exactamente su papel aquí? Quizá no me has pensado con claridad. Busco un guión. No tengo tiempo para ocuparme de nada más. Eh... ¡Nick! ¿Toda la gente del mundo del espectáculo es tan rara? Pues sí. Empiezo a pensar que sí. Nick, salgamos de aquí. ¿No tenemos que examinar otros lugares? Eh... Sí. Esperen. Eh... Sí. Si venga Varela, denle esto. ¿Por qué tenemos que hacerle sus recados? No dicen nada. Creo, creo que no me cae bien. Ay. No llores. Lo interpretará como un signo de debilidad. Muy bien. Se lo daremos y lo vemos. Vale. O sea, complicidad con ella. A ver si conseguimos sacar información. Eh... ¿Y si le presento el disentivo de letrado? No creo que funcione. Eso no me interesa. A esta tía le interesa algo. ¿Y esto? Vale. Eso tampoco le interesa. La foto de Powers. No interesa absolutamente nada a esta tía. ¡Qué bárbaro! Se la suda absolutamente todo a esta tía. ¡Qué joder! En fin. Nos vamos de aquí porque está claro que no vamos a conseguir nada. Y ahora hay que buscar a Salmanela. Pero... Pero... Claro. ¿A dónde se ha ido Salmanela? ¿A dónde te has ido Salmanela? Eh... Y si vamos al estudio 1, por casualidad, ¿estar aquí? Es que aún no hemos ido en todo el día. 18 de octubre, estudio 1. Esto no me apetece nada, estar aquí. Eh... Claro. Es la escena de un crimen. ¿Qué hay que irme de aquí, Nick? Ay... Pues nada. Aquí creo que no hay nada. Así que habrá que ir otra vez a la... Salmanela... Salmanela antes estaba en el camerino. Así que probablemente siga allí. De todas formas. Eh... No, mierda. No, no, no. Ahí no, carajo. Siempre me equivoco. Siempre me equivoco. Eh... Puerta principal del estudio. Eh... Zona de empleados. Aquí no hay nadie. Y... Camerino. Eh... Tengo que presentarle a la mierda esta que me dio DiBasket, supongo, ¿no? A ver. Eh... Tome. La productora me dio esto. ¡Mmm! Tan el guión del capítulo trece. El capítulo trece. No sé dónde lo puse. Debí dejarlo en alguna parte. ¡Oh, oh! Como no lo encuentre... Como no lo encuentre mejor el pellejo. Y le han temblores al tío. Nick. ¿Se llama Rápido en Buscar en los sitios donde él ha podido estar? Eh... Estoy de acuerdo. Eh... Pfff... Supongo que... Eh... ¿Hablar? ¿Querrá hablar con nosotros? No. ¿Dónde ha podido estar Salmanela? Hombre, él ha podido estar en el estudio uno, así... Donde estuvimos antes. A lo mejor había algo. Es que no se me ocurre nada. Porque aquí no creo que esté. Ya que él está precisamente en este mismo lugar. Hombre, podemos... Bueno, mierda. Bueno, da igual. Iba a decir que iba... Iba a comprobar ahí en la... En la sala de empleados. Pero en la sala de empleados estuvimos antes. Y se supone que necesito un papel. Así que... Estamos de nuevo en la escena del crimen. Busquemos lo que nos hace falta y salgamos de aquí rápidamente. ¿Qué es lo que nos hace falta? Eh... Pfff... Examinar... Eh... Mochila... Aquí no hay pistas... Escalera... No... ¿Y esto? ¿La silla? ¡Ey! ¡Mira! Esa es la silla del director. Siempre que he ido a sentarme en una silla de estas... El director... Eh... Maya... ¿Te importaría echar un vistazo por donde es esa silla? ¿Recuerdas el guión del que nos habló el director? ¿Me dijo que no lo había dejado en alguna parte? ¡Ajá! ¡No he encontrado a mí! ¡Qué guión! ¡Vente abajo! Claro, porque... A ver, tenía sentido que viniera aquí porque... Se ha rodado aquí. Realmente... Todo esto. Entonces, pues... Imaginaba que podía estar aquí. Y quería ver en la zona de empleados porque ya estaba por allí. Pero la verdad es que el primer sitio donde sospechaba era este. Así que... Eh... Bueno, vamos a la puerta principal y... Eh... Desde aquí tenemos que ir... Esto es... Esto es lo peor de los Fenyx Rides. Que tienes que ir ahí... Uno por uno... Eh... Paseando por todas las puñeteras zonas... Eh... Sin necesidad alguna de... Pudiendo hacer todo directamente. Podría ser mucho más intuitivo todo esto. Pero bueno... Eh... No vamos a pedir milagros. Toma el guión. Anda. ¡Hemos encontrado su guión! ¡Guay! ¡Gracias! Aún así... Hay que tener miedo a esa tía cuando le entregas algo con retraso. O sea... ¿Podríais llevárselo de mi parte? ¡Gracias! Ay, que te pario. ¿De verdad? ¿Da tanto miedo a la productora? Eh... Bueno... O sea, como sea, no es muy normal. Pero... Joder, tío. Yo me quiero ir de aquí. A ver... A ver si hay que hablar algo nuevo con él. No. Yo me quiero ir de aquí porque es que este tío me da muy mal rollo con la lengua. En serio. Y ahora otra vez volvemos para atrás. 50.000 veces. O sea, es que es terrorífico. Y por cierto, la señora... La vieja todavía sigue persiguiendo al crío. O sea... ¿Qué cojones? Ya he estado por todos los estudios y no se encuentran por ninguna parte. Vale. Estudios del estudio 2. Y... Ir a... La... Caravana. Caravana. Presentamos... El guión. Toma. Mira, lo hemos encontrado. Su guión. Ah. Guión entregado a Di Vázquez. Eh... ¿No piensa hablarnos? Silencio. ¿Estoy leyendo? Hostia, tío. Es que es bondísima. ¿Pero de qué va? ¿Qué está pasando? ¿Quién se cree que es? Y ya de paso. ¿Sabe quiénes somos nosotros? ¿Los abogados de Powers? Eso es. ¿Soy sospechosa? No. Es solo que no, pero... ¿Quiere que hable sobre el día del crimen? Sí. Todo lo que nos diga podría hacernos de gran ayuda. ¿Saben que hubo una reunión aquí al mediodía? Sí, con el director y unos de la cadena. Exacto. Ahora escucha atentamente. Ninguna de las personas que estaban en la caravana fue al Estudio 1. Era imposible salir. ¿Imposible? ¿Por qué? El camino estaba bloqueado. ¿El camino? Vamos a ver. Esto significa que vamos a poder hablar con ella. El camino es bloqueado. El día del asesinato. El camino que llega hasta aquí estaba bloqueado. ¿Ya ha visto al señor mono? Al venir hacia aquí, ¿no? ¿El señor mono? Al mono de la cabeza rota. Ah, vale. Eso. Qué nombre tan original. El viento tiró a su cabeza el día del asesinato. No empezó a apartarla el camino hasta después de las 3. De las 15. Cuando el camino quedó despejado ya eran más de las 16. ¿Entendido? Estuvimos todos atascados en esa caravana hasta que el camino quedó despejado. Atascados en esta caravana, atascados hasta después de las 16. Jaime murió a las 14.30. Así que ninguno de nosotros pudo haber ido al estudio 1. ¿Qué? Es la verdad. Bueno, vino una grúa justo después de las 15 para mover la cabeza. Habíamos llamado a unos tipos para que despejasen el camino. Ellos podrán corroborarlo. Pero espere. ¿Y si la cabeza se hubiera caído después de las 14.30? Entonces podrían haber ido al estudio 1. Las 14.30. La hora de la muerte. Muy bien. Venga conmigo. Ojo. Ese es el señor mono. Antes de romperse daba la hora diciendo U-A. ¡U-A! Algo así. Un U-A por cada hora. ¡U-A! ¡U-A! Es que Dios tiene que hacerlo, lo siento. Todo el día con el U-A. Después de todo, es un mono. Examine su cabeza. El reloj de dentro se paró al caerse. ¡Nik! Se detuvo a las 14.15. ¿A las 14.15? Exacto. Este camino estuvo bloqueado desde las 14.15 hasta después de las 16. Por lo tanto, somos inocentes. El señor Hammer murió en el estudio 1 a las 14.30. Lo ve. Adiós. Y se fue en plan muy tranquila. Dato sobre el señor mono añadidos a data de juicio. ¿Qué hacemos, Nick? No hay nadie más aparte de un BP que hubiera podido matar a Hammer. Es el fin. Estamos acabados. No tiene buena pinta. Supongo que deberíamos volver a la oficina y tratar de planificar una estrategia. ¿Pero qué estrategia? Exactamente. Supongo que... Le tengo que hacer caso. Muchas veces es bastante intuitivo todo esto porque nos dicen lo que tenemos que hacer. En los casos más complicados no lo suelen hacer. Pero bueno, a veces lo consiguen. A veces lo hacen. 18 de octubre, Buffet, Wright & Co. Y ahora no tenemos ningún indicio. Todas las cortadas son sólidas. Ni siquiera tenemos pistas prometedoras. El panorama es un poco desolador. Voz neutral. Todavía es pronto para rendirse, ¿no crees? Uh. Tío, es una pista. ¡Mía! ¡Eres tú! ¿Por qué has tardado tanto? Lo siento, Fénix. Vaya no consigue llamarme a no ser que se encuentre un grave apuro. Ah, claro. Oh, espera. Entonces eso significa que estamos en un apuro. Yo diría que sí. ¿Qué has querido decir cuando tienes una pista? El chaval, por supuesto. Oh. Pero entonces Mía escucha desde el más allá todo lo que pasa. O lo ve o algo. Sí, yo los vi. Los vi a todo. Lo vi todo. ¿Qué? Pero no voy a contaros nada. Pringados. No sé. Me parecía muy dispuesto a ayudarnos. Estoy segura de que podrás encontrar alguna forma de atenderlo. Sea como sea, debemos volver a los estudios. Ese niño es nuestra última esperanza, Fénix. Gracias. Ahora estoy mucho más preocupado que antes. Bueno, es una pista al fin y al cabo. Tetas. Es que no lo había dicho todavía. Por cierto, no he ido al centro de detención todavía. Por si acaso Powers nos tiene que decir algo nuevo. 18 de octubre, centro de detención, cuarto de las visitas. Supongo que el señor Powers se está declarando. Da igual. Intentemos otro día, Fénix. Otro día. A lo mejor no hay otro día. Que si sale mal el juicio nos vamos a la mierda todos. Ahí está la vieja ahí reventada. 18 de octubre, nueva de estudio, experta principal. Dios mío. No, paro ya. ¿Qué ocurre? Majadero. Lleva todo este tiempo detrás del crío. Parece que no ha tenido mucha suerte con la persecución Ahora, ahora tengo un rehén majadero ¿Un rehén? ¿Cómo que un rehén? ¿Qué dice esta tía? A ver, seguidor ¿Qué le ha pasado al crío? ¡Si vuelvo a verlo también! ¡Yo! ¡Lo empapelo! Vaya, la ancianita está tan violenta En fin De hecho, acabo de ver al director ahora mismo ¿Eh? ¡Uf! ¡Mi corazón! ¡Me siento un poco rara! ¿Se encuentra bien? Antes de irme, me gustaría visitar el lugar donde murió el pobre Hammer Vale, ha dicho que quería visitar el estudio en el que él murió ¿Rehén? ¿Qué es eso de un rehén? Cuando el niño salió corriendo, se le cayó esto sin querer Y se fue ¿Qué volverá? ¡Uf! ¡Va por esto! Es un poco difícil entenderla con tanto bufido Fénix, no puede... Puede que ese rehén sea lo que necesitamos Quizás podría hable con nosotros si se lo devolvemos Eh, buena idea, señor Elbach podría... ¡No! ¡Ataparé a esa mocosa! ¡Aunque sea el último que haga! ¡Joder, madre mía! ¡Va por esta tía! ¡Fénix! ¿Tienes algo que podríamos cambiar con ella? ¿Un intercambio? Me pregunto si habrá que darle... Vamos a ver... Eh... ¿La llave? Quizá la llave... Eh, señorita Elbach, le cojo esto... Eh, se lo digo para que... Señorita Elbach, le cojo esto, se lo digo para que lo sepa ¡Ah, de acuerdo! ¡Pero recuerde! ¡Devolverlo! Eh, cuando está exhausta no es... No es tan exigente Eh... En la lanza del samurái ¡Ah! 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 Vale, es que está reventada Está demasiado ocupada recuperando el aliento como para decirle nada Entonces, exactamente, ¿qué le enseño para...? No sé Ah, la tarjeta... Y la tarjeta llave es el último que me falta ¡Ey! ¡Eso! ¡Ah! ¡Es una tarjeta! ¡Estudio 1! Ah, claro, porque ella no tiene la llave y la tenemos nosotros Exacto, una tarjeta magnética, el estudio 1 ¡Ah! ¡Yo podía visitar al pobre Hammer! ¡Me encantaría visitar! ¡Donde murió! ¡Yo era su admiradora! Eh... ¿No tiene su propia tarjeta, señora Elbach? ¡El estudio 1 de mi zona! ¡Ah! ¿Podría prestármela? Eh... Si le doy la tarjeta no puede acceder al estudio 1 Gracias a la tarjeta, dejarle la tarjeta Voy a dejársela ¿Por qué no se la dejas, Fénix? Eh... No creo que pase nada malo ¿A qué tiene, señorita Elbach? Eh... Tarjeta apestada, señorita Elbach ¡Escúchame, hijito! ¡No me gusta estar en deuda con ningún bajadero! ¡Toma esto y estamos en paz! ¿Te ha to hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un cromo del samurai de acero? ¡Se le cayó esa sabandija! Supongo que sea bastante importante para él Eh... Gracias Quizá me sirva para algo Esto debe ser el rey en el que hablaba Claro, con eso voy a coaccionar al niño ¡Bueno, me voy! Allá va, cojeando hacia el estudio Cojeando de cansancio, quiero pensar Bueno, pues... Ahora tengo que buscar al niño Supongo que está en la zona de empleados 18 de octubre Global Studios Zona de empleados Eh... Supongo que debería estar aquí Espero A ver ¡Ah, aquí está! ¡Ey! ¡Oye, tú! ¡Espera un segundo! ¡Se ha alargado! Fénix, ¿ese era el niño? Eh... Sí Se llama Cody Hackens Eh... Creo que se ha metido en el camerino Eh... Pues... Vamos al camerino Entonces Si me lo pones tan fácil 18 de octubre Global Studios Camerino Aquí no estaba el... El salmanela Este, el gordo El freak El tic está aquí dentro ¡Te encontré! ¡Ay, se escapa! ¡Malición, se escapa! ¡Puede! Eh... Ya está, ha vuelto Puto niño, tío ¿Cómo? Hola ¿Tiempo te voy a ayudarnos? Eh... Por favor Me llamo... Me llamo Cody Eh... Hola, Cody Eh... Yo soy Mia Mia Faye Me encantaría de conocerte ¡Igualmente! ¡Qué cabrón! Y yo soy Fenix Wright ¿Quién te ha preguntado? ¡Ja, ja, 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 Eso, no grites así, no soy más que un crío Qué cabrón el puto anillo Tío, en serio, es listísimo Por cierto, ¿por qué tiene esos coloretes? ¿Sabes algo que ocurrió aquí? ¿Podrías contármelo, por favor? No sé nada de nada Voy a necesitar un poco de persuasión Quizá un soborno Vale, está más que claro Que tengo que darle Los cromos del samurai de acero Cody, ¿te suena esto? ¡Ey, mi cromo R! ¿R? ¿Uno? Sí, R de raro, es el cromo Es muy difícil de conseguir Tío, para ser un adulto eres bastante inútil Te lo daré si tú me ayudas Pero el cromo es mío Al ofrecerme algo que ya poseo Estás negando la mismísima base de nuestra sociedad de consumo El principio de comercio justo ¡Dios mío! Este crío sabe más que muchos políticos En este país, no me lo puedo creer Tío, para ser un adulto eres bastante inútil ¿Por qué enseñan ahora los críos en la escuela? ¿La física cuántica? Me da lo mismo, no necesito ese cromo Mentiroso ¿Uh? Lo tengo repe Quédatelo Te lo regalo ¿Qué? Después de todo lo que he tenido que hacer Si quieres hacer un cambio Encuéntame un cromo realmente raro ¿Realmente raro? ¿Quieres decir que hay algo más raro todavía? Los cromos súper raros son mucho más escasos que los comos raros, hombre Tío, para ser un adulto eres bastante inútil Joder, cómo se quema Raro, súper raro ¿Por qué tengo la impresión de que hablamos de marcianadas? Lo que pasa es que estamos bastante jodidos Estamos bastante jodidos Salvo que utilicemos el cromo como moneda de canje con alguien Es que si no, no se me ocurre O sea, porque esto como prueba no nos va a servir De hecho ¿Qué hago? O sea, voy a la puerta principal Voy al camerino No, no, lógicamente Porque acabamos de Acabemos de salir de ahí Entonces No se me ocurre exactamente A dónde ir Vamos a ver Estudio del estudio Voy a tener que explorar hasta encontrar a alguien, supongo Estudio del estudio 2 Eh, por cierto No me dejo ir al interior del estudio 1 Espera un segundo Aquí hay alguien ¿Está de básquet? No Eh, ¿y en la caravana? A lo mejor está ahí, básquet, aquí 18 de octubre Caravana del estudio 2 Oh, buenas Eh, hola ¿Qué te trae por aquí? Eh, bueno Vení a arreglar unas cosas ¿Eh, sí? La chica que la acompaña está un poco cambiada O sea, ¿es la misma persona de las otras veces? Eh, no Es la misma de siempre La misma de... La misma de siempre Mierda Es que les puse las voces casi iguales A mía y a esta tía Entonces Ah, Dios Esta conversación va a ser difícil de hacer Eh, bueno Lo que ustedes digan Eh, tengo que poner la voz un poquito más aguda Para distinguirlas No me queda otra Eh, ¿querrá hablar conmigo? Es que aquí no hay nada tampoco De hecho, antes no examiné Ahora que lo pienso El seguidor Eh, ¿ha vuelto a ver a ese crío desde entonces? No, pero ustedes casi lo ven La vigilante estuvo persiguiendo Tanto rato que pensé que le iba a dar algo Pero al final se escapó Ella estaba hecha una fiera En realidad sí que la vimos Sí que los vimos ¿Qué tal la vieja charlatana? La he visto en su puesto de vigilancia Estrujando donuts con los puños Ja, ja Algunas personas se toman su trabajo demasiado en serio Señor Hammer Eh, ¿todos los caracteres de la pared son de Hammer? Eh, sí Ha sido una gran pérdida para los estudios Pero su popularidad está desvaneciéndose, ¿no? Sí, es cierto Pero claro, después de lo que ocurrió ¿Después de lo que ocurrió? ¿De qué ocurrió? ¿Qué? Eh, ¿qué quiere decir? ¿Que no está al tanto de lo de Hammer? Eh, ¿no de qué? Eh, lo siento No debía haber dicho nada Eh, venga Vamos a tirarte la lengua entonces Espere, ahora tiene que decirme Lo que ocurrió con Hammer Lo siento Creo que no soy la persona indicada Para contárselo Oh, oh ¿Por qué me da la impresión De que aquí están ocultando algo? Eh, vamos a examinar Vamos a examinar Vamos a examinar Parece que están diseñando un decorado Para usarlo en el Samurai de Acero Hay unas cifras que indican el precio del decorado No puedo creer que se gasten todo ese dinero en decorados Esto supongo que son todo imágenes de Hammer Otro cartel antiguo El Samurai Cantarín con Jack Hammer Sobre qué demonios cantan los Samuráis Sobre decapitaciones Son musical Samurai que transcurren en Japón antiguo ¿Musical Samurai? ¿Existe ese género? Vaya, estoy impresionado Sabes muchas cosas, mía Oh, la verdadera fanática es Maya Yo solo sé algunas cosillas Bueno, ya es algo Eh, examinar El verano del Samurai Con Jack Hammer Parece que este cartel lleva años colgado Esta es una de las películas favoritas de Maya Quizá deberíamos sustituir el cartel de la oficina por este Eso sería una pena Vale, por Dios Bueno, está claro que Miau le tiene demasiado precio a su antiguo bufete Que ahora lleva Fénix Un cartel de una película antigua El Samurai explosivo con Jack Hammer Parece que el señor Hammer era una gran estrella Eh, sí, pero ahora la has pichado Aquí es donde se celebró aquella reunión Hay documentos y vasos de papel por todas partes Sí, pero nada interesante Vamos a ver la basura Aquí no hay nada que pudiera servir como pista Son unos vasos de papel y documentos arremujados Eh, ¿y esto? Aquí es donde se celebró aquella Nah, esto nada Y la silla ¡Oh! La silla es del WWE El cristal es opaco No puedo ver a través de la tenue luz de octubre Hace que parezca que el invierno ya esté aquí Eh, vale, aquí no hay nada más Así que creo que a esta... Vamos a intentar... A ver si presento los cromos estos ¿Sabes algo sobre esto? ¡Ey! Es el cromo del samurai de acero De hecho, yo los colecciono Solo me falta uno para terminar la colección ¿La colección? Sí, un cromo de cada Hasta tenerlos todos ¡Oh! ¡Un momento! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Si es ese! ¡Es el cromo que me ha faltado! ¡Ese del tiempo que llevo buscándolo! ¡Eh! ¡Me da igual lo que pienses sobre mí! ¡Necesito ese cromo! ¡Por favor, se lo ruego! ¡Cámbimelo! ¿Que se lo cambie? ¡Sí! ¡Cámbimelo por otro! ¡Mire! Este se lo cambié incluso por un cromo súper raro ¿Un cromo qué? ¡Es un buen trato por su cromo raro! ¡Por favor! Fénix, ¿no ves que está desesperada? ¿Pero por qué está todo el mundo tan excitado? Vamos a cambiar, se lo supongo ¡Vale! ¡De verdad, muchísimas gracias! ¡Esto es para usted! Va el cromo SR añadido al acta de juicio A lo mejor este es el cromo súper raro que quiere Cody ¡Yujuu! Allá va, tan feliz ¿No te sientes genial después de haber hecho una buena acción? Eh, sí, la verdad es que sí En fin Pues nada Vamos a ir a junto de Cody ahora Madre mía, esto de vídeo se está alargando muchísimo Voy a llegar a la hora de vídeo No quería hacerlo tan largo, sinceramente Pero está claro que ahora las investigaciones son cada vez más complejas Y estas cosas creo que cada vez van a ir siendo más habituales Pero es que no quiero hacer cortes en medio de los episodios A ver, como mucho sí que puedo hacer cortes en plan para... En los momentos muertos para no perder detalle Pero por lo demás me parece a mí que... Voy a tener que hacer... Voy a tener que tomar medidas, está claro Venga, presentamos esto ¿Ves este cromo? Eh, sí, ¿y qué? ¡Espera! ¡Ese es! ¡Ese es el último cromo súper raro que me falta! ¡Venga, dámelo, por favor! Tenemos que... Tienes que dármelo ¡Guau! Nunca lo había visto tan entregado Muy bien, vale ¿Y si hacemos un cambio? ¡Tato hecho! Te haré una lanza de samurai Y además un magistrado malvado de regalo No, 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 no No ese tipo de cambio No quiero cromos Quiero información ¡Uh! ¿Estás seguro? Por mí perfecto El cromo se ha reentregado a Cody Muy bien, Fénix Escuchemos lo que tiene que... Lo que tiene que contar Si sabe algo que nos sirva de ayuda Podemos subirlo mañana al magistrado Hmm... Vamos a ver Entonces es el momento de interrogar Samurai de acero ¿Así que te gusta el samurai de acero? ¿Es tan guay? Ya, supongo que sí Lo estás juzgando por su aspecto Tienes que fijarte en sus actos En su vida ¿Un niño de primaria Me está dando lecciones sobre la vida? ¿A ti también te gusta, no? Uh, uh... A mí, claro Yo adoro el samurai de acero Entonces dime ¿Qué es lo que más te gusta del samurai de acero? Su gentileza Su tiempo para pelear El papel de Will Powers Bueno, como respuesta madura Y tratándose de Fénix Creo que el papel de Will Powers Eh, bueno Ni siquiera he visto nunca Un episodio entero De esa estúpida serie En realidad soy un gran seguidor De Will Powers ¡Wow! ¡Mora mazo! ¿Mazo? ¿Qué mazo? El del juez ¿Y qué más te gusta de él? Eh, no me digas Que tenemos que seguir con esto Entonces dime ¿Qué es lo que más te gusta del samurai de acero? Eh... Su talento para pelear Supongo Tengo que pensar en algo Me encanta cuando Eh... Aniquila a sus enemigos ¡Sí! ¡Bum! El samurai de acero Siempre gana ¡Siempre! Mira esto Es un álbum que he hecho ¿Qué? Son todos fotos del samurai de acero Voy a hacer las actuaciones en vivo Esos estúpidos trucos publicitarios De los que se... De los que se pagan en público Siempre hay una foto Cuando el samurai de acero Se está en golpe de gracia ¡Bum! Las tengo todas Nunca me he perdido una La colección completa Mira esto Mi nueva cámara digital ¡Wow! Es impresionante Es el último modelo ¿Verdad? Creo que sí Me la acaban de regalar Por mi cumpleaños ¿Quién sabe el nombre de mi álbum? El samurai de acero Camina a la gloria El samurai de acero Siempre gana Siempre Oiga, si lo quiere Puede quedárselo, señora ¿De verdad? ¿Estás seguro? Claro Hice fotos con una cámara digital Tengo todos los datos en casa Así que siempre puedo volver a imprimirlas No, te gustan Las tetas Ni nada Niño Bueno, entonces Me encantaba aceptarlo Muchas gracias Eh, señora Gloria ha recibido ¿Y de qué me puede servir eso exactamente? Porque no tengo ni puta idea De qué me sirve eso como prueba Eh, ¿por qué la gente siempre da cosas a mía? Vaya vida Eh, por las tetas Lógicamente Eh, estabas aquí el día del incidente ¿Verdad? Eh, sí ¿Viste algo inusual? Cody Cody Necesitas saberlo Porque está luchando por la justicia ¿No es el tema de samurai de acero? ¡Por la justicia! Tú puedes ayudarnos a luchar por la justicia Yo Yo Lo vi todo Eh, vaya, vaya Puede que todavía consigamos que nos dé información útil A ver ¿Qué viste, niño? Cody Tengo que preguntarte una cosa muy importante ¿Qué viste el día del incidente? Ese día llegué aquí sobre las 14 Tuve que pasar por el bosque que hay detrás Pero que la vieja Para que la vieja no me viera Creo que perdí un poco Creo que me perdí un poco Estuve allí media hora Por fin conseguí llegar al estudio Después de eso Ojo Desde las Desde las 2 Ya he estado media hora Ojo, ojo, ojo ¿Qué pasó, Cody? El samurai de acero Mató al malo Usó la lanza del samurai Como hace siempre Un golpe Un muerto Ocurrió tan rápido Me asusté Después de eso Me fui a casa Entiendo Tuvo que ser muy duro para ti Tío, dices esas cosas amables Pero está clarísimo Que no lo sientes ¿Verdad? Es verdad ¿Mía? Sí Creo que podemos asegurar Que el samurai de acero Es el culpable Tienes razón Y el director Tiene una coartada Así que no fue él En efecto Así que la única persona Que pudo haber cometido El crimen Es Will Powers No admitir Que estoy un poco Conmocionada Pero si haces testificar A este crío Tu cliente Se ha declarado culpable Pues no lo hagamos Es lo más inteligente Olvidémoslo Eh, no tan rápido Vale, este es Gansho Seguro ¡No tan rápido, amigo! Ja, lo he escuchado Todo seguro Lo he oído todo Este, este crío Es un testigo clave Y está bajo protección policial Desde este momento Vamos, hijo Tenemos una cita juntos En la comisaría Cita, 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 cita Gansho, gansho Pedofilia Pedobear No, no quiero ir Y se ha llevado ahí A gastras Las cosas no han salido Muy bien Otra vez sin pistas Y encima ahora Nos espera un grave problema En la sala Eh, ¿qué vamos a hacer, mía? Bueno Eh, yo Me tengo que ir Ja, eso es caca No te preocupes, Fénix Seguro que todo irá bien ¡Qué cabrona! ¡Ey, ey, ey! Ven mañana al juicio Por favor Te necesito allí Fénix ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿De verdad crees Que el señor Pau Es así inocente? Le creo ¡Claro que es inocente! Eso es todo Lo que quería oír ¡Excelente! Entonces te veré en la sala Genial, gracias, mía ¡Hasta mañana! Bueno, pues Continuará Y me temo que Bueno 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 No pinta nada bien Todo esto Pero, en fin Hemos estado una hora De capítulos Y un capítulo largo Un capítulo donde Se han desvelado cosas No han seguido a la luz Muchas pistas Pero sí Testimonios curiosos El niño va a testificar Seguro Así que tendremos que Enfrentarnos a él Y lógicamente a Edgeworth Mañana Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si llega Como siempre Estoy poniendo en las descripciones De los vídeos Si llega a 10 likes Continuaré la serie Y nos vemos Espero vuestro apoyo De verdad Porque esta serie Lógicamente me está dando trabajo Hacerlo Me estoy divirtiendo Pero también me está dando trabajo Y nada Nos vemos en los siguientes vídeos Así que nada ¡Hasta huevo!